Música Vete ya, pequeña flor temprana con sabor a mar Vete ya, ahora que aprendiste ya, sola a volar Vete ya, camino de otra orilla y otra libertad Vete ya, y déjame en silencio con mi soledad Vete ya, ahora que el reproche no nos pueda herir Vete ya, y llévate la noche que te conocí Sin hablar, que valen las palabras si el amor se va Vete ya, y no me tengas pena que sabré olvidar ¿Qué será de ti? En qué brazos pequeños sentirás mi piel ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? Sé que encontrarás amores como el mío, pero de tu edad Y que olvidarás con otro amor temprano mi amor otoñal ¿Qué será de mí? 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 Es cuando el fuego quemaba tu piel ¿Quién te borrará las huellas que en tu alma dejó mi querer? ¿Quién te hará el amor andando los caminos que yo anduve ayer ¿Quién te gozará sintiéndote en su cuerpo cada anochecer? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Quién te va ayer? ¿Quién te va ayer? ¿Quién te va ayer?